¡Suscríbete al canal! Y del viento para mantenerte en el aire E ir recorriendo el territorio Yo empecé a volar en el 2012 Yo vengo más por el lado de las caminatas De la escalada Que claro, la diversión de ellos Era subir caminando las montañas Y bajarse volando Existe esta otra forma de volar Que es un poquito más deportiva, digamos Un poquito más de aventura Que combina la caminata con el vuelo Y siempre quise hacer algo de eso en Ecuador Tuve esta idea de encadenar Todos los vuelos playeros Que hay en el sector de Manaví La idea era empezar Desde Jama E ir cosiendo entre caminatas y vuelos Todo el trayecto hasta San Vicente Y después desde Bahía A San Clemente Y a Cruzita Arrancamos en una playa cerca del Matal Y pudimos probar un pequeño despegue Desde la playa Dos, tres pasos ahí entre las piedras Medio esquivar uno o dos arbustos Y el acantilado se encarga del resto Un vuelo muy técnico Una mezcla entre viento fuerte Cruzado Y sobre todo un vuelo bajo Yo no le avancé a seguir volando al Chino Y a la final aterricé ahí donde pude Hasta aquí llegué papá Voy a seguir avanzando A pata Disfrutando de la playa Y ahí arrancamos a caminar Hasta que nos agarre la noche Y a la mañana siguiente Al levantar campamento Y darle por las mismas El primer día Teníamos que avanzar 15 kilómetros Pero no pudimos Nos quedamos bastante cortos en la distancia Tanto que para el siguiente día Nos quedaba una caminata De mínimo 21 kilómetros Hasta donde calculábamos Que íbamos a encontrar despegues Ir así con esa ansiedad Por un lado De ya por aquí se vuela Por aquí se vuela Por aquí se vuela Y tus piernas que te dicen Ya ojalá por aquí se vuele Hasta un sitio Donde ya sabíamos que era volable En la Florida El último cruce Que es desde el Peñón Norte de Canoa Hasta la playa Deben ser unos 2 kilómetros Que el mar revienta contra el acantilado Y no hay aterrizaje Me doy cuenta que el gringo Se había adelantado un montón Y que llegó altísimo a la playa Y ahí empiezo a ver la posibilidad De llegar al despegue de Canoa Ya crucé con las putas, loco Y eran tantas las ganas Que teníamos de volar Desde el día anterior Y un día tan perfecto Que decidimos irnos hasta San Vicente Para tratar de sacar el vuelo más largo que podamos Y una vez acabado el arado Fue un solo planeo viento de cola Hasta San Vicente Yo no lo podía creer Es el vuelo más largo que he hecho en la costa Y lo más lejos que he llegado Volando en ese sitio Fue increíble Hicimos 25 kilómetros caminando Y 25 kilómetros volando Pudimos ver en el mapa Que había un sendero Que subía a una de las montañas Por suerte encontramos despegue Hay una punta Que se llama la punta gorda Y es una muy difícil de atravesar El gringo con menos suerte Él también intentó Pero se quedó antes de la punta gorda Lo que yo traté es de volver a despegar Ahí desde la playa Pero no me salió Mientras todo esto pasaba Tuve chance de recorrer un poco el acantilado Desde arriba Y ya cantarle que había despegues Del otro lado ¿Sí crees que la haces? La prueba del día Un despegue de lo más... De lo más fiero Plegada Le arrastraba para atrás Lleno de arbustos Casi sin espacio Le logré dominar al ala Con las justas Y salí a volar Pusimos altura Y a darle para el sur Y nos fuimos a hacer el planeo más largo que pudimos Cruzando San Clemente Hacíamos distancias más largas Que las que estábamos acostumbrados a hacer en la playa Y ese día hicimos 26 kilómetros casi todo volando Último despelle No sé, vas a la playa Y estás de vacaciones ahí Relajado Pero esta vez Logramos transformar unas vacaciones en la playa En una aventura Entonces yo estaba feliz de haber hecho eso Y ahí era fin de la travesía Esta actitud de tratar de buscar cosas nuevas De buscar nuevas experiencias Te trae esas alegrías más lindas todavía Que son las que no te esperabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!